Bueno amigos, entonces ya nos encontramos por acá cerca de la casa de las primas Entonces van a ir algo silencioso, aunque los perros están haciendo ahí mucho ruido Vamos a estar antes de tiempo Ajá, vamos pues, perro Vamos, silencio ¿Esto no es el perro? ¿Y tal si presta, güey? Sí El chiste es que lo oigan Oigan la par de su... Es lo primero que vas a hacer, Marvin Es lo primero que vas a hacer quemar el cueto Ojalá que no salas a hacer muchos calzos, chucho Por esto y poned pilas Poned pilas con el cueto Ven, no Si no, primero salen los chuchos que les cueto Ah, 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 ah 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 Ah, ah Ah, ah, ah ¡SUSCRIBETE! ¡Suscríbete al canal! 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 Es un sap, ¿verdad? Es un sap, ¿verdad? Ya está cantando el gallo. De verdad, mucha vay que no se alborotaron los poy. Eso es lo que dije, ¿no? Se van a alborotar. Vamos a ver con qué. La verdad, el perro ahí está durmiendo. ¿Está durmiendo? ¿Por qué no salió? A ver, a ver qué se hizo. ¿Bien? Aquí está. Querí ladrar por cuando se quemó. O sea que no se ha perdido, ahí está. Yo creo que... Estaba soñando. Creo que este chico es mejor. Es buen entendido. Después de que sonó el cohete y nada... ¿Qué más hacemos? ¿Estaba pensando? ¿Qué vamos a hacer? Pues música libre. No, yo le estoy diciendo a la Cindy. Anda a tocar la puerta Cindy. Vanessa, voy a tomar chocolate. Hay que madrugar. ¡Bueno! ¿Qué? Genie prima, te dan chocolate. Que emocionante. ¿Caball? De verdad yo me asusté. ¿Sí? Si pasan. Si, empecé a brincar. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Comen pan que hay bastante? Voy a dejar de usted La sorpresa que nos vinieron a dar Dios porque a mí también fue sorpresa No, a usted como el sueldo ¿A usted te sueldo? Sí, no te dijimos nada porque igual Si no, ya se pierde Pierde la sorpresa Pero es mejor no te comentamos nada Dijimos, vamos, son nosotros Igual que la Cindy también ahí Nos apoyó Entonces aquí estamos Nosotros dijimos, independientemente Si la Cindy no nos hubiera apoyado Son nosotros bien, sin ahí Siempre ahí no se niega nada más Aquí estamos Puros machos alfa y alfa Yo siento frío también Y digamos, por decir, me he levantado un poquito antes Como que el frío se empieza a ir Y todavía Lo que hace es que me da dolor de cabeza ¿Sí? ¿Sí? Estamos con el momento Es que están de a poqueta ahí Y estoy contento Me despierto Yo de uno con poqueta Y bueno, me voy a jugar Quiero seguir dormiendo Lo levantamos de un sol Bueno, entonces dejemos este videito por acá Espero ahí mi gente que les haya gustado Y dejan ahí sus comentarios Y sus felicitaciones ahí a la prima Cari Digo a la Grise A la prima Grise Que ya que hoy es su Su cumpleaños va a estar de mantenerles largo Así que dejan ahí sus mejores palabras Ahí para la prima Grise Así que Feliz día mis amigos Y nos vemos hasta en el siguiente video